No sé si fui yo, puedes dejar ahí en los comentarios si el CGI mejoró demasiado en estos años o Elastic Girl era la única que se veía re buen. ¡Hey Cyber Souls y amigos! Ya estamos de nuevo en un review. Hoy nos toca Los Increíbles, hoy sí traigo póster original, miren, nada más, traído de Disney, Pixar y toda la cosa. Yo soy Nes y tenemos una película que se hizo hace 14 años, caray, regresa esta peli de Los Increíbles que fue un poquito después de Toy Story, si no mal recuerdo, y además creó gran aceptación a nivel mundial, un 94% dice Root & Tomatoes en ese tiempo, hecha por Brad Beard, que también hizo Ratatouille, El Gigante de Hierro, obviamente Los Increíbles 1, y fíjense que esta película iba a ser para Warner, en animación tradicional, no en tipo gráficos por computadora, pero finalmente Warner cerró su estudio y se la dieron a Disney. La película comienza justamente en el momento que termina la 1, hay broncas con los superhéroes, ya saben, la parte política no quiere aceptarlos porque dicen que hacen más despapalle de lo que salvan, esa pelea sigue justamente en esta peli, nadie creció, todos siguen con la misma edad, con sus mismos poderes y todo el rollo, de repente llega un personaje con mucha lana que les dice, ¿saben qué? Vamos a limpiar la imagen de los superhéroes. Yo les voy a decir cómo, porque me parece que deben de volver a estar todos ayudando aquí en la Tierra con una pequeña condición. Elastic Girl es la adecuada para que puedan estar de nuevo, pues obviamente, haciendo su trabajo sin que el gobierno les esté diciendo que están prohibidos, etc. Entonces, bueno, el papá toma las riendas de la casa, se tiene que tragar todo su ego, todos sus sueños y tiene que lidiar con dos adolescentes, uno en especial que está en el rollo del noviazgo, el otro, que bueno, pues es muy hiperactivo, y el pequeño bebé de un año, imagínense, nada más. Mientras Elastic Girl, que por cierto se ve requete, se dedica a combatir el crimen. Es ahí donde surge un nuevo villano llamado el Roba Pantallas, el cual poco a poco irá siendo descifrado por esta mamá, que es bastante, bastante inteligente, y posteriormente dos historias, la de los superhéroes y la de la paternidad, se van a unir en una sola para tener otra vez a Los Increíbles en pantalla. La película se ve genial, se ve impecable, definitivamente se notan 14 años de Pixar, más bueno que tiene ya este estudio y que ha ido evolucionando muchísimo. Hay una escena donde van en un barco y están sucediendo demasiadas cosas al mismo tiempo, afuera y adentro, y todo se ve impecable. Llega un momento en que dices, wow, qué padre escena de acción, tantos movimientos, los trajes, todos los personajes que aparecen en pantalla, y lo colorido que es. Pero mi preferida es una escena de acción con Elastic Girl y el villano de la película. Muy, muy sigilosa, tipo película de acción que les va a encantar. Uf, las voces, caray, las voces en español cada vez mejor, más pulidas sin duda. Víctor Trujillo, el señor Broso, le queda como anillo al dedo el papel de Mr. Increíble. Elastic Girl es Consuelo Duval por ahí. Me imaginé en un momento dado diciendo, ¡Ludovico! Y bueno, no sé, tiene la cara de Elastic Girl de alguna manera. Me parece perfecto. Por cierto, Elastic Girl está... Esta película no trata acerca de los superhéroes que nosotros conocemos normalmente. No se enfoca realmente en los superhéroes, sino que se enfoca en la familia. En ese rollo de perder el ego justamente y sacrificarse por la familia. En el momento en el que papá increíble dice, ¿sabes qué? Ok, acepto esto con ciertas reservas porque sabe que puede regresar a la acción. Pero va aprendiendo en el camino que tiene que hacerlo, que tiene que quedarse con los niños. Y es esa lucha muy especial de él, de sus hijos en lo particular que también están creciendo. Y mamá que va a hacer el trabajo. Creo que es una cuestión muy cotidiana. Cuando el papá se queda sin trabajo y de repente mamá tiene que salir a ganarse el pan. Es algo que estamos viendo en estos días. Y es una película que nos deja un buen mensaje para el espectador. Acerca de la familia y de la unión como equipo y no como individuos. La trama es muy interesante. Llegan sus momentos de complejidad. El villano tiene ahí unos diálogos muy, muy locos, muy dips. También el papá tiene ahí algunas reflexiones. Y la mamá que a lo mejor los niños no pueden entender. Tal vez eso es un poquito malo de ese aspecto para los más pequeños. Sin embargo, con tanta escena de acción y todo ese rollo, creo que es para todos. Todos se van a divertir por igual. De hecho, podría decir que el villano me gustó mucho porque es muy inteligente la manera en que lo presentan. Hay algunos giros interesantes. Pero no me gustó cómo lo vencieron. Como que, híjole, dices, ¿qué pasó ahí? Algo ahí me hubiera encantado que hubiera dado un giro más radical. La película no presenta nada nuevo. Esto puede ser muy bueno o relativamente malo para algunos. Yo creo que estuvo genial. Yo ya no me acordaba muy bien de la película número uno. Pero hay un giro. En este caso ahora no es el papá el que va a combatir el crimen, sino ahora es la mamá. Y aunque es parte de lo mismo que ya habíamos visto, me gusta. Se siente bien y se siente fresco por la situación que está sucediendo actualmente con las mujeres también. Y me parece que lo aborda de una manera bastante interesante y no inclusiva a fuerzas. Como dices, uy, metieron a una mujer otra vez por esto. No, me parece que está bien, bien hecha la trama y el guión. Y de alguna manera puede ser malo para algunos porque no hay nuevos personajes que explorar. A lo mejor sí los hay, pero aparecen solo unos cuantos minutos. Y no son tan importantes como los cinco principales. Cyber Souls, vamos a ponerle un 8.8 a esta película. Definitivamente es muy buena. Tal vez no la mejor que he visto de Disney Pixar. A lo mejor anda por ahí arriba Toy Story o la película de Intensamente. Pero dime tú, ¿cuál es tu mejor película de Disney Pixar? Déjamelo ahí en los comentarios. Estaría súper padre saberlo. ¿Crees que fue mejor Los Increíbles 1? Pues todo eso me lo pueden comentar y hacemos una plática cinéfila. Ya saben que yo les respondo los comentarios. Y recuerden suscribirse al canal allá abajito donde está el recuadro rojo. Poner la campanita, actívenla también. Y compartir este video si les gustó. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo increíble review. Ejercida bebidamente, crea paternidad es un acto heroico. Bebidamente. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias.